¡Siguiente batalla! ¡Que venga! ¡Clan! ¡Roma! ¡Papadurro! ¡Y Draykel! ¡Otra batalla! ¡Qué lujo que me estoy dando, bro! ¡Oh, burro! Ya saben, es 4x4, 4 atrás. ¡Vamos! ¿Quién arranca, Reyes? Ya pensé que arranca, bro. ¡Dale, Draykel! ¡Dale, Draykel! ¡Dale, papo! ¡Dale, papo! ¡Arranca! ¡Arranca, papo, turro! ¡Termina, Draykel! ¡Arranca, papo, turro! ¡Termina, Draykel! ¡Cuarta batalla! ¡Los cabos de final! ¡Des bases argentinas! ¡Fuerza 1, bro! ¡Puedo ir a todos los detalles! ¡Un pasito para atrás! ¡Y estamos todos, por favor! ¡Que tienen que estar los chicos a estar en fotos todos! ¡Muchas gracias! ¡Fuerza 1, 2, 3, 2, 1! ¡Van a ser, hermanos! ¡Van a ser, hermanos! ¡Arranca, papo, turro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arranca, papo, turro, bro! ¡Termina, Draykel! ¡Cuarta batalla! ¡Vamos! 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 ¡3, 2, 1! Hermano, es un orgullo, al papo todavía lo reabalan. Tiene la voz chapillada, alta entrada, parece mi partido retirada. Me hace sentir como un román con la voz ya dominada. ¡Ey, yo! Hace seis años vengo de una plaza, hijo de mi puta, vengo a representar la raza. Rey hay uno solo y nadie lo reemplaza. Vine a ver qué es lo que hicieron con mi casa. ¡Eso es lo que dicen, pero la gente se contradice! ¡Rata, a mí no me trates de pana! ¡Que estamos haciendo representando cuando nos daban la cara! ¿Qué pasó con tu casa? Entré yo, camarada. Y te mereces yo cuando no te lo esperaba. ¡De putos al rey de la plaza! ¡Que se recalle! ¡Bacho, le falta calle! ¡Le bajo los flashes! ¡Hermano, te pongo los remaches! ¡Que sonreí en tu casa! ¡Hace rato que no veo luz tu PH! ¡Ellos no plantean algo que no se merecen! ¡Cuando Lucas llega, los giles perecen! ¡Que hice lo que hice, te entristece! ¡Conseguí una casa, campeón de Red Bull, puntero de FEMET! ¡No tengo esas oportunidades! ¡Pero rapear a mí me cabe! ¡Sé lo que es fluir en las instrumentales! ¡Y representar como a nadie más le sale! ¡Como a nadie más le sale! ¡Con polémicas que en la vida le saldrían iguales! ¡No, la verdad es que son los peores de instrumentales! ¡La fama de la placita te cambió a lo material! ¡Eh, aflojá, eh! ¡Aflojá, eh! ¡Que la cagan por algo que no fue mi culpa! ¡Ah, impresionante! ¡La verdad sos un topo! ¡A ellos no les gustan! ¡Pero a Roma tampoco! ¡Vos sos el uno! ¡Pero soy el cero! ¡Porque eres un número que no me quieras denominar como el primero! ¡Vos sos el uno, yo el diez! ¡Por eso es que estás bailando! ¡Estás entrando! ¡Te estás resarpando! ¡Y conmigo te estás reequivocando! ¡El papo vende humo, pero el humo te pega y curtiza el mambo! ¡Ah, así que vos sos el cero, cero, no ser! ¿Quiero o no quiero ser rapero? ¡Yo me lo pregunté y le puse mucho esmero! ¡Y me paso a cuatro MCs debajo de los huevos! ¡Debajo de los huevos no lo dice sin free! ¡Yo no me lo pregunté, solamente los free! ¡No les gustó lo que yo tenía para transmitir! ¡Y más me gustó que no les guste que esté ahí! ¡Vuelve y más! ¡Ahora no me gusta que estés ahí! ¡Porque de ninguna manera a mí me gustaría tu free! ¡La numeración no me interesa en realidad! ¡Si me he conseguido, sé porque al infinito lo partí a la mitad! ¡Tiempo, tiempo, 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 bro! ¡Cuarto detención, no estamos en el final, hermano! ¡Pro, se parece un poquito, por favor, para los bravos! ¡Pro, a la cuarta de tres! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Bien, dos, uno! ¡Réplica entre Roma y Yolabro! ¡Réplica entre Roma y Yolabro! ¡Arranca Roma! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Vamos, bro! ¡El yo, 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 bro! ¡Dale, dale, 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 bro! ¡No te robas! ¡No te robas! ¡No te robas! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! No hay lo que es poner la cara cuando la gente no te quiere y no te avala, cuando la bala no dispara, cuando vos pones el pecho y nadie te dice nada, cuando vos ya no estás, estás acá representado. ¡Yaos, mamá! ¡Sumbí la bala! ¡Se compara! ¡Es del jala! ¡Hoy te cortás las alas! ¡Yo no entiendo cómo este principiante se compara! ¡Acá tenés al inventor de poner la cara! ¡Sí, el inventor! ¡También estuviste ahí! ¡De la misma manera que yo también puse mi frío! ¡Pero no lo vengo acá a decir! ¡Porque hay gente que también se está muriendo por el frío! ¡No! ¡Yo no estuve ahí al igual que vos aquí! ¡Fue diferente! ¡Nuestra escuela como en sí! ¡No había un cipher cuando yo rapeaba por ahí! ¡Pero ahora hay un cipher! ¡Y es gracias a mí! ¡Gracias a vos! ¡No te sientas importante! ¡Y mucho menos venga a carretear a la gente del under! ¡Que porque vos te sientas acá mucho más grande! ¡Yo también estuve y no me hice la importancia! ¡Tenés que bancar y hay que redimir los MCs contrincantes! ¡Puedo destruirlos! ¡Vos tenés que admitirlo! ¡Yo no me siento grande en el instante que rapeo ellos me hacen sentir! ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo a la puerta de 3! ¡2! ¡1! ¡Vas a quedar!